Bueno amigos, bienvenidos una vez más a un nuevo video de Salvadoreña Rebusca, mi nombre es José Alvaro Y yo me recuerdo que si aún no se han suscrito a mi canal, acá lo van a hacer, es completamente gratis Un canal donde van a estar viendo videos diferentes, con ocurrencias al estilo de Salvadoreña Rebusca Así que, ¡Fuimos! Y bueno amigos, les presento un video con 8 palabras salvadoreñas que escuchamos a cada rato Para que acá en Italia significan otra cosa, o les advierto que las palabras se escuchan iguales, pero se escriben diferente Así que, y bueno, la primera palabra salvadoreña que nosotros escuchamos es caro Claro, en El Salvador nos referimos a una prenda o un producto que está demasiado caro, o cara, ya sea una camisa que esté demasiado cara, o un pantalón que esté caro Pero acá en Italia, cara significa querida, o caro significa querido, así que, ya lo saben, le dicen cara a ustedes que están diciendo querida Así que, ¡Vámonos! Y la segunda palabra salvadoreña que es muy común y que nosotros escuchamos a cada rato es Chivo Nos referimos a cuando nosotros decimos, ¡Ey! ¡Qué chivo te escribió ese volado! ¡Uh! ¡Buena le buena me llega! O también, como dice Cacolito, ¡Qué chivo! Pero acá en Italia, Chivo significa comida, ojo, se escucha Chivo, pero se escribe Cibo, así que Y la tercera palabra salvadoreña que escuchamos también a cada rato es Bravo Cuando decimos que una persona está sumamente erogada, nosotros le decimos Bravo Por ejemplo, decimos, ya que Bravo me salió ese mayo cuando le hacían reclamar, bueno, pero, ya, ¿cómo me salió Bravo? Pero acá en Italia, nos referimos a cuando una persona hace una cosa bien y nosotros decimos Bravo, Bravo, que bien que quedó Bravo, Bravo, oh Y otra palabra salvadoreña que escuchamos a cada rato es TORTA Cuando nos referimos a una torta mexicana que vamos a comprarle a la señora y le decimos, ¡Qué! 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 ¡Qué Y otra palabra que se escucha es mancha, mancha, lo referimos cuando una camisa o un pantalón tiene una mancha, pero acá en Italia mancha significa propina. Y otra palabra salvadoreña utilizada en nuestro dialecto es nada más y nada menos que burro, cuando nos referimos a una persona que le decimos acá, no seas burro, no te van a estar haciendo eso, te van a matar, no me agarras. Te van a matar de allí, te va a decir, te van a matar de allí, te van a caer, y cuando te caes, dices que si son burros, te caíes porque luego te van a matar. Bueno, acá en Italia burro significa nada más y nada menos que mantequilla, sí, mantequilla, eso es lo que significa acá en Italia. Espero que les haya gustado este video y además recordarles que se suscriban a mi canal, van a estar viendo muchos videos diferentes a los demás, así que les invito a que se suscriban completamente gratis y no van a pagar nada. ¡Vamos! ¡Vamos!